¡Hola, hola! Nos encontramos en el parque de Huápulo, uno de los bonitos puntos que tiene nuestra ciudad y nos estamos dirigiendo hacia La Tacunga para poder disfrutar de unos deliciosos shawarmas. Intentamos encontrarlos aquí, pero lastimosamente, por motivos de pandemia, me parece que estaba cerrado el local, pero eso no nos impide que podamos viajar para poder degustarlos. Y adicional a eso, ya que estamos en La Tacunga, pues nos vamos rumbo al Quilotoa. Y en el trayecto hacia Quilotoa vamos a pasar por una pequeña comunidad donde se asentó la primera galería de Tiwa. Y ahí vamos a encontrar desde artesanías, desde máscaras de diablos para fiestas de la serranía. Y bueno, una que otra cosita. Y vamos a conocer un poquito más del folclore o de la mitología andina ecuatoriana, que nos pareció muy interesante de la laguna del Quilotoa. Así que, sin más que decir, señores, nos dirigimos hacia Quilotoa y sean ustedes una vez más bienvenidos a una aventura de acople de dos. Y nos encontramos en el Donner Kebab Shawarmas Rock. De La Tacunga. De La Tacunga, porque también tiene otro local en Quito, que va a ponerse nuevamente a disponibilidad del público a partir de febrero. Así que atentos y nos vamos a servir algo delicioso que nos ha preparado el chef Patricio Tituáña. Sobre todo esto va especialmente... Venga, mijito, aquí no se ha limpiado bien. Y sobre todo, señores, esto va como con una dedicatoria para los chicos de La Central, ¿verdad? Porque me parece que ellos eran los principales. Y por eso vinimos exactamente a buscarle aquí en la ciudad de La Tacunga, pues ya que allá en Quito no la encontramos en el local abierto todavía, pero, ¿quién dice no? Igual, como justo vamos para un lugar turístico después de... En Quito es renombrado, sobre todo en la zona norte, en la parte de la Universidad Central, en La Colón, que estaba ubicado antes en La Colón y Versayas, pero ahora se encuentra a unos pocos pasos del colegio... Espelman. Espelman. Y, bueno, adicional a eso, preguntar por qué es famoso nuestro buen amigo Patito. Pues, señores, vamos a comenzar. Transformamos de lo que es el shawarma tradicional. El clásico. El clásico, ya saben, su tortillita de maíz, del pollo, todo... Y con papitas también. Exacto, con papitas, lechuga. Pasamos a lo que es un sushi o una presentación como sushi, pero de shawarma. ¿Ya? ¿Sí? Ya, ahí va. Que me entre todo. Hola, gente, soy el ché Patricio Tituaña, dueño de Donner Kebab Shawarma Rock. Ven, visítanos. Estamos ubicados en el pasaje Andrés Bello, entre Calixto Pino y Antonia Vela, sector El Salto, tras la clínica Santa Cecilia La Tacunga. Y en Quito puedes visitarnos desde febrero en Alonso de Mercadillo y Versalines, bajando el colegio Espelman a pocos pasos del parque de Santa Clara. Así que, gente, los esperamos en el Donner Kebab Shawarma Rock. Y bueno, nos estamos despidiendo del Donner Kebab Shawarma Rock. Dato adicional acerca del chef, es uno de los vocalistas de la banda de Black Metal Shiva. Es por eso que también he decidido ponerle este nombre de Shawarma Rock. Y es una banda mítica, aquí en lo que es La Tacunga. Interesante. No me la sabía esa, señores. Y bueno, ya con eso sabemos muy bien la temática del local prácticamente de nuestro buen amigo Patito. Pues por eso es que tiene un ambiente como de rock and roll ya clásico. Igual un poquito de rock, así cosas. Música clásica. Claro, es que el patito ya es clásico, entonces tiene que poner música clásica. También. Entonces, claro. Está instruyendo a la nueva generación. Exacto. Las generaciones que vienen son las que instruye el patito con buen sabor, con buena música y sobre todo con una atención de primera y medidas de bioseguridad como debe de ser. Va a ser nuestro guía turístico para ir a Quilotoa. Así que ahorita nos vamos para allá. Hola, hola. Y nos encontramos, adivinen dónde, en la primer galería de Tigua. Del primer pintor de aquí de Tigua, más bien, ¿no? Exacto. Y realmente esto ha sido de generación tras generación. Nos acompaña un viento hermoso, estamos rodeados de las montañas y no hay nada mejor que arte plasmado en cuadros, en máscaras, en ponchos, en todo lo que representa realmente la región de la sierra. Aquí dentro, en este museo de Tigua, pues encontramos muchas artesanías y accesorios, incluso de vestir a la venta para todos los turistas y personas nacionales que vengan, van a encontrar desde ponchos, van a encontrar sacos, van a encontrar gorritas de lana, artesanías muy representativas de nuestro país. Y como ya se les había mencionado, pues todas estas pinturas son realizadas por las manos de toda la familia Toaquiza. Y bueno, eso señores, así que para cuando ustedes quieran venir, visiten, compren aquí, recuerden, hagan que circule la economía local de aquí, de este tipo de lugares que está muy alejado de, en este caso, de La Tacunga, pero que es un atractivo turístico también el trayecto de cualquier viajero que se va a Aquilotoa, por ejemplo. Y nuevamente, muchas gracias, señora Lucrecia Toaquiza, por abrirnos la puerta y poder observar estas obras de arte que realmente son increíbles. Un dato adicional y que realmente me ha llamado mucho la atención. Primero, es que todas estas máscaras que podemos observar a mi lado izquierdo son para fiestas tradicionales de aquí, como el Inti Raimi o el Corpus Christi, por ejemplo, que se celebran muy a menudo aquí en la sierra, pero adicional a eso también tenemos las máscaras del diablo que me parece súper loco y bien detallado, que la señora Lucrecia nos acaba de comentar que sirven como guardianes de las casas e incluso que tienen aquí dentro muchas máscaras del mismo que ayuda a proteger hasta el negocio. Incluso en manera de bromas dice, si quieres que nadie te robe el corazón y que nadie te esté molestando dentro de tu casita, pues qué mejor que poner una máscara del diablo. Qué increíble dato, realmente yo no lo sabía y pues eso cambia mi perspectiva acerca de lo que uno piensa acerca del diablo y de este tipo de máscaras. Nos encontramos aquí en Xalala, ya estamos a 10 minutitos de la laguna de Quilotoa, señores, de entrar en el mirador de cristal que nos va a dar una vista espectacular de lo que es la laguna. Javi, si nos dices qué es lo que nos vamos a servir y por qué nos vamos a servir esto. Pues primeramente, yo creo que cabe resaltar a la administración de acá justamente de la laguna de Quilotoa y Xalala porque nos han abierto las puertas de este restaurante para poder grabar y para mostrarles algo de los platos que tienen acá. Entonces lo que hemos pedido fue un sequito de chivo, aunque acá dicen que hemos llegado llorando también porque pues ha empezado a llover en cuanto hemos pisado la parte de acá de Xalala del Quilotoa. Entonces pues nos dicen eso los administradores de acá, que hemos venido llorando justamente, así que empezó a llover y vinimos por pretexto de eso también, a servirnos algo y a probar algo de acá. Exacto, a escampar de la llovizna que estaba en ese momento que nosotros llegamos. Así que ya pues vamos a servir nuestros platitos y subimos a la laguna, señores, así que salud. Salud. Salud porque estamos con un canelazo también. Salud. 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 Y nos encontramos en la laguna del Quilotoa Que como dato adicional es la laguna dentro del cráter Y el color de su agua es turquesa Que es un dato súper chévere que tiene esta laguna Que realmente es algo que hace que resalte Se ve muy bonito Y Diego, tú tienes más información acerca de... También es conocido, señores, aquí en la mitología andina Pues de aquí de Ecuador tenemos que El Quilotoa antiguamente era un dios de fuego Pero para ser más exacto era el dios de todas las erupciones De los volcanes de todo el mundo Así de drástico Antiguamente esto era una planicie donde el dios Quilotoa jugaba Bueno, él era una deidad, ¿no? Entonces bajaba y jugaba justo en el centro de esta laguna Y pues en cierta ocasión, en cierto día Pues comenzó a llenarse de agua Y es ahí cuando aparece esta otra deidad Que era Toachi Que en cambio él era el dios del agua Entonces sucede que en este momento Los dos comienzan, digamos, una pelea entre ellos dos El uno la arrojaba literal Bolas de fuego Mientras que el otro lanzaba torbellinos de agua Entonces a raíz de esta pelea Lo que sucede es que colapsó este cráter Y pues dando así forma a lo que es ahora la laguna de Quilotoa Y también se dice que en el momento Que se llega a fundir el agua con el fuego Con la lava Porque recordemos que es un cráter Pues estas dos deidades volverán a resurgir Y volverán a estar peleando otra vez aquí en esta laguna Así que es así como se formó esta laguna, señores Y nos estamos despidiendo justamente de la laguna del Quilotoa Nuevamente la laguna dentro del cráter Y una historia interesante que nos acaba de decir Diego Realmente yo la desconocía Pero sin embargo es algo que es de la cultura nacional Y que realmente no muchas personas sabemos Mitología andina Exactamente, mitología andina Es decir, nosotros también tenemos nuestras historias Que deberían ser parte de una mitología Pues como tal, andina, ¿no? Exacto Y también mencionar que aparte de la hermosa vista Que tenemos nosotros en esta parte de acá de la laguna El tono de color que tiene También tenemos varias partes de recreación Tenemos trekking, hay camping Hay una zona de restaurante Hay una zona donde rentar incluso las cabañas Para poder quedarse aquí más seguro La zona de camping también hay que destacarle Que pues bueno, por el clima que tienen acá Pues tengan muchísimo cuidado adicional por la lluvia Y así mismo vengan muy preparados Súper bien abrigados No como yo que ya me agarró la lluvia Y ando otra vez chilecique como en papayacta Así que por favor abríense bien Vengan con las medidas de seguridad del caso Y sobre todo vengan a divertirse y a conocer un hermoso sitio del Ecuador Y para recrearse también Ahorita que podemos ver toda la laguna Pueden incluso irse a dar toda la vuelta a la laguna Caminando Y dicho eso pues señores Creo que nos estamos despidiendo Ya sabes con esto No olviden señores Seguirnos en nuestras redes oficiales Tanto en Instagram, Facebook, Youtube Nos estamos viendo muchachos Nosotros somos acople de Daz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!